Excelencias, distinguidos delegados e invitados, sean todos cálidamente bienvenidos a Cuba, la tierra de José Martí, a quien debemos la hermosa idea de que patria es humanidad. Gracias por aceptar la invitación que hoy nos une en defensa del futuro de las grandes mayorías que conforman el grueso de ese grande y unificador concepto que es humanidad. Como anunció el canciller cubano en las vísperas, esta es una cumbre austera y espero que disculpen las carencias con las que puedan tropezar. Cuba está literalmente cercada por un bloqueo de seis décadas y por todas las dificultades que se derivan de ese cerco ahora reforzado. Enfrentamos también, por supuesto, los colosales desafíos que son consecuencias del injusto orden internacional vigente, pero no somos los únicos. Hace casi 60 años fue la comunión de dificultades y la esperanza de que juntos podríamos enfrentarlos y vencerlos lo que nos hizo nacer como grupo. Somos los 77 y China, y somos más. Como apreciarán en estos días, carecemos de muchas cosas, pero nos sobran sentimientos de amistad, de solidaridad y de hermandad. Y nos sobra voluntad para hacerlos a ustedes sentir en familia. Todos están en casa. Cuenten también con la garantía de que haremos todo para que nuestras deliberaciones conduzcan a resultados tangibles en el clima de solidaridad y cooperación que hace posible todavía la misión colectiva. El grupo de los 77 y China tiene la inmensa responsabilidad de representar en la escena internacional los intereses de la mayoría de las naciones del planeta. Por razones históricas e identitarias, conservamos el nombre original, pero somos más, mucho más que 77 países. Hoy somos 134, lo que equivale a más de las dos terceras partes de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, donde vive el 80% de la población mundial. Reunirnos a nivel cumbre nos brinda la oportunidad de deliberar en colectivo y al más alto nivel político para aunar esfuerzos en defensa de los intereses de esas mayorías. Nos ayuda a conciliar posiciones frente a los retos actuales para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Pero también nos impone cuestionamientos. Tras casi 60 años de batallas diplomáticas, en el difícil y hasta hoy muy infructuoso intento de transformar las reglas injustas y anacrónicas que rigen las relaciones económicas internacionales, vale recordar los llamados de nuestros líderes históricos a democratizar la Organización de Naciones Unidas. Las advertencias de Fidel Castro de que mañana será demasiado tarde y una frase inolvidable del comandante Hugo Chávez cuando dijo que los presidentes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Abogaba el líder bolivariano por reuniones realmente útiles, de las que pudieran emerger beneficios concretos para los pueblos que esperan soluciones al borde del abismo en que nos ha sumido el egoísmo de quienes llevan siglos cortando el pastel y dejándonos las obras. Esta cumbre ocurre en momentos en que la humanidad ha alcanzado un potencial científico-técnico inimaginable hace un par de décadas. Con una capacidad extraordinaria para generar riqueza y bienestar que en condiciones de mayor igualdad, equidad y justicia podría asegurar niveles de vida dignos, confortables y sostenibles para casi todos los pobladores del planeta. Si coloreamos el espacio que ocupan las naciones miembros del grupo en un mapamundi, veremos dos fuerzas que nadie supera. Somos más y somos más diversos. El sur también existe, dicen los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti. Por todo el tiempo en que el norte acomodó al mundo a sus intereses para mal del resto, ya toca al sur cambiar las reglas del juego. Es la hora de los hornos en la que no se ha de ver más que la luz, diría José Martí. Con el derecho que nos asiste por ser la gran mayoría de los miembros del grupo de los 77, las víctimas principales de la actual crisis multidimensional que sufre el mundo, de los desajustes cíclicos del comercio y las finanzas internacionales, del abusivo intercambio desigual, de la brecha científica, tecnológica y del conocimiento, de los efectos del cambio climático y del peligro de destrucción progresiva y el agotamiento de los recursos naturales de los que depende la vida del planeta, exigimos ya la democratización pendiente del sistema de relaciones internacionales. Son los pueblos del sur los que más padecen pobreza, hambre, miseria, muertes por enfermedades curables, analfabetismo, desplazamientos humanos y otras consecuencias del subdesarrollo. Muchas de nuestras naciones son llamadas pobres cuando en realidad deberían considerarse naciones empobrecidas. Y es preciso revertir esa condición en que nos sumieron siglos de dependencia colonial y neocolonial porque no es justo y porque no soporta ya el sur el peso muerto de todas las desgracias. Los que levantaron ciudades deslumbrantes con los recursos, el sudor y la sangre de las naciones del sur sufren ya y sufrirán más en lo adelante las consecuencias de los desequilibrios económicos y sociales que propició el saqueo porque viajamos en la misma nave, aunque algunos sean pasajeros BIC y otros sus servidores. El único camino válido para que esta nave mundo no termine como el Titanic es la cooperación, la solidaridad, la filosofía africana del Ubuntu que entiende el progreso humano sin exclusiones, donde el dolor y la esperanza de cada uno sea el dolor y la esperanza de todos. Excelencias, hemos propuesto como tema de esta cumbre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como componentes esenciales del debate político asociado al desarrollo. Lo hacemos convencidos de que los logros y avances en ese campo son los que dirán a la postre si es posible y cuándo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados con el fin de la pobreza, el hambre cero en el mundo, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la solución a los problemas de la energía, el trabajo, el crecimiento económico, la industrialización y la justicia social. Tengo la más absoluta convicción de que tampoco será posible avanzar hacia un modo de vida sostenible en armonía con las condiciones naturales que garantizan la vida en el planeta sin esas premisas. Y es obvio que el proceso transformador hacia el logro de estos objetivos contempla de una forma u otra el papel del conocimiento como generador de ciencia, tecnología e innovación. Es preciso derribar ya las barreras internacionales que han obstaculizado el acceso al conocimiento por los países en desarrollo y el aprovechamiento por parte de ellos de factores tan determinantes para el avance económico y social. Hablo de barreras íntimamente asociadas a un orden económico internacional injusto e insostenible que perpetúa condiciones de privilegio para los países desarrollados y relega condiciones de subdesarrollo a una parte mayoritaria de la humanidad. Sin atender esos temas no se podrá alcanzar de ningún modo el desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho por más metas que se pongan. Ni se podrá estrechar la inmensa brecha que separa las condiciones de vida privilegiadas de un segmento reducido de la población del planeta y el subdesarrollo que se profundiza entre las grandes mayorías. Tampoco se podrá confiar en que alcanzaremos un mundo de paz en el que desaparezcan las guerras y los conflictos armados de todo tipo. La ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un papel trascendental en la promoción de la productividad, la eficiencia, la creación de valor agregado, la humanización de las condiciones de trabajo, el impulso del bienestar y la garantía del desarrollo humano. Estamos ante la mayor revolución científico-técnica que ha conocido la humanidad. La ciencia ha modificado el curso mismo de la vida. El ser humano ha sido capaz de conocer el espacio sideral e ingeniar sofisticadas máquinas que automatizan hasta los procesos más elementales asociados a su existencia. Internet ha borrado los límites espaciales y temporales. El desarrollo tecnológico ha permitido conectar al mundo y eliminar miles de kilómetros de distancia a la velocidad de un clic. Ha multiplicado las capacidades de enseñanza y aprendizaje, acelerado los procesos investigativos y dotados al género humano de capacidades insospechadas para mejorar sus condiciones de vida. Pero estas posibilidades no están al alcance de todos. Al respecto, la ONU ya ha resaltado que la creación y difusión de las tecnologías de producción digital de avanzada, PDA, sigue concentrada a nivel mundial con un desarrollo muy débil en la mayoría de las economías del sur. Solo 10 economías, punteras en tecnologías de PDA, son responsables del 90% de todas las patentes mundiales y del 70% del total de exportaciones directamente relacionadas con las mismas. Lejos de convertirse en herramientas para cerrar la brecha del desarrollo y contribuir a superar las injusticias que amenazan el propio destino de la humanidad, tienden a convertirse en armas para profundizar esa brecha, doblegar la voluntad de muchos gobiernos y proteger el sistema de explotación y saqueo que durante varios siglos ha alimentado la riqueza de las antiguas potencias coloniales y relegado a nuestras naciones a un papel subalterno. Eso explica que en medio del más colosal desarrollo científico-técnico de todos los tiempos, el mundo haya retrocedido tres décadas en materia de reducción de la pobreza extrema y se registra en niveles de hamburguesa no vistos desde 2005. Explica que en el sur, más de 84 millones de niños permanezcan sin escolarizar y más de 600 millones de personas sin electricidad, que solo el 36% de la población utiliza Internet en los países menos adelantados y en las naciones en desarrollo sin litoral, frente al 92% con acceso en los países desarrollados. Tómese en cuenta que el costo medio de un teléfono inteligente apenas representa el 2% de los ingresos mensuales per cápita en Norteamérica, mientras esta cifra asciende al 53% en el sur de Asia y al 39% en África subsahariana. No se puede hablar seriamente de avance tecnológico o de acceso equitativo a las comunicaciones ante estas realidades. La transición energética transcurre también en condiciones de una profunda desigualdad que tiende a perpetuarse. La desproporción en el consumo energético entre los países desarrollados, 1,67,9 gigajoules por persona al año y en desarrollo, 56,2 gigajoules por persona al año, es consecuencia de la brecha económica y social existente y también causa de que esta brecha continúe creciendo. El consumo de electricidad per cápita en los países de la OCDE es 2,38 veces mayor que la media mundial y 16 veces mayor que el del África subsahariana. Una parte sustancial de las enfermedades más prevalentes en los países en desarrollo son aquellas que son prevenibles y o tratables. La Organización Mundial de la Salud declaró en su informe de salud mundial que se estima que 8 millones de personas mueren prematuramente a causas de enfermedades y afecciones que pueden curarse cada año. Estas muertes son aproximadamente un tercio de todas las muertes humanas en el mundo cada año. Tenemos el deber de intentar cambiar las reglas del juego y solo lo lograremos si movilizamos la acción conjunta. Todos o casi todos tratamos de atraer la inversión extranjera directa como componente necesario de nuestro desarrollo y del manejo de nuestras economías. En ocasiones alcanzamos el objetivo de que esta venga acompañada de cierta transferencia de tecnología. Pero sabemos que lo más frecuente es que no se acompañe de la transferencia de conocimientos y de ayuda para la creación de capacidades. Esa ausencia conduce a que los países en desarrollo se ubiquen en los eslabones más bajos de las cadenas globales de valor y en sus investigaciones en salud, alimentos, medioambiente y otras resulten muy limitadas o padezcan una devaluación sistemática. Este fenómeno ocurre junto al drenaje de talentos o lo que comúnmente se denomina robo de cerebros. O sea, la práctica de los países más desarrollados de beneficiarse de la preparación y el conocimiento de profesionales que los países en desarrollo forman con mucho esfuerzo regularmente sin respaldo alguno de las naciones más ricas. Es ese un drenaje masivo y un aporte financiero notable que hacen los países en desarrollo a los ricos. Mucho mayor, por cierto, que la ayuda oficial al desarrollo sobre la base de un flujo migratorio que es desbastador para los países subdesarrollados. Otra realidad es la tendencia a patentarlo todo. Es esta una práctica que incrementa las arcas de las grandes empresas transnacionales en los países más poderosos y hace más frágiles a las restantes economías. De ese modo, el galopante proceso de privatización del conocimiento contribuye a ampliar la brecha y limita así el acceso al desarrollo. Se presiona a los países en desarrollo para que introduzcan leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual y se olvida con todo propósito que muchos países industrializados se desarrollaron precisamente pirateando productos y tecnologías fuera de sus fronteras geográficas especialmente en los que hoy son países en desarrollo. Las solicitudes de patente siguieron aumentando incluso en medio de la pandemia en 2020 en 1,5% y se dispararon en 2021 creciendo un 3,6%. Las tecnologías relacionadas con la salud continuaron registrando el crecimiento más rápido entre todos los sectores. Durante 2021 las solicitudes de marca alcanzaron 3,4 millones a nivel mundial aumentando un 5,5% con respecto a 2020. Sin embargo fue desigual por regiones Asia recibió 2 tercios el 67,6% de todas las solicitudes presentadas impulsadas principalmente por el crecimiento en China. América del Norte el 18,5% mientras que Europa el 10,5% África el 0,6% América Latina y el Caribe el 1,6% y Oceanía el 0,6% representaron los más bajos porcentajes del total de solicitudes. La brecha de género en la innovación persiste. El personal dedicado a la investigación aumentó un ritmo tres veces más rápido un 13,7% que el crecimiento de la población mundial 4,6% en el periodo 2014-2018. Sin embargo solo un tercio de los investigadores son mujeres. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual los hombres siguen representando una gran mayoría de las personas asociadas a las invenciones patentadas en el mundo. Solo el 17% de las personas designadas como inventoras en las solicitudes internacionales de patentes eran mujeres en 2021. La privatización del conocimiento pone límites a la circulación y recombinación del mismo. Plantea limitaciones al progreso y las soluciones científicas de los problemas. Constituye una barrera significativa para el desarrollo y el papel que en él deben desempeñar la ciencia, la tecnología y la innovación. Agrava las condiciones socioeconómicas en los países en desarrollo. Basta señalar que en medio de la mayor pandemia que ha conocido la humanidad, solo 10 fabricantes concentraron el 70% de la producción de vacunas contra la COVID-19. La pandemia evidenció con crudo realismo el costo de la exclusión científica y digital que cobró vidas y amplió las distancias entre el norte y el sur. Como resultado, los países en desarrollo sólo llegaron a disponer de 24 dosis de vacuna por cada 100 habitantes, mientras los más ricos disponían de casi 150 dosis por cada 100 personas. Ante el llamado a multiplicar la solidaridad y apartar las desavenencias, el mundo terminó siendo absurdamente más egoísta. La Organización Mundial de la Salud ha formulado el conocido síndrome 90-10, según el cual el 90% de los recursos de la investigación en salud se dedican a las enfermedades que producen el 10% de la mortalidad y la morbilidad, mientras las que generan el 90% de estas sólo disponen del 10% de los recursos. Tras la pandemia, nuestros países han debido atravesar por circunstancias sumamente complejas en las que aún pelean duramente para salir a flote. Al acudir a los mercados financieros, las naciones del sur se han enfrentado a tasas de interés hasta ocho veces superiores a las de los países desarrollados. Alrededor de una quinta parte de las economías en desarrollo liquidaron más del 15% de sus reservas internacionales de divisas para amortiguar la presión sobre las monedas nacionales. En 2022, 25 naciones en desarrollo tuvieron que dedicar más de una quinta parte de sus ingresos totales al servicio de la deuda externa pública, lo que equivale a una nueva forma de explotación. El gasto mundial en investigación y desarrollo entre 2014 y 2018 aumentó un 19,2% superando el ritmo de crecimiento de la economía mundial del 14,6%. Sin embargo, continúa altamente concentrado pues el 93% lo aportan los integrantes del G20. Los recursos necesarios para la solución de fondos a estos problemas existen. Solo en 2022 el gasto militar mundial alcanzó las cifras récord de 2,24 billones, o sea, millones de millones de dólares. ¿Cuánto pudiera hacerse con esos recursos en beneficio del sur? Lograr la participación universal e inclusive en la economía digital requerirá invertir en nuestros países como mínimo 428 mil millones de dólares para 2030 demanda que puede cubrirse con apenas el 19% del gasto militar global. Sin embargo, el sur pareciera destinado a vivir de las migajas que el actual sistema tiene reservadas para él. El apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional a los países menos adelantados y otro de renta baja desde 2020 hasta finales de noviembre de 2022 no sobrepasa el equivalente de lo que ha gastado la empresa Coca-Cola sola en la publicidad de su marca en los últimos ocho años. Mientras tanto, menos del 2% de la ya deficiente ayuda oficial al desarrollo se ha dedicado a capacidades de ciencia, tecnología e innovación. Estimaciones realizadas indican que el 9% del gasto militar mundial podría financiar en 10 años la adaptación al cambio climático y el 7% sería suficiente para cubrir el gasto de vacunación universal contra la pandemia. Una arquitectura financiera internacional que perpetúa semejantes disparidades y obliga al sur a inmovilizar recursos financieros y endeudarse para protegerse de la inestabilidad que el propio sistema genera, que ensancha los bolsillos de los ricos a expensas de las reservas del 80% más pobre es sin dudas una arquitectura hostil al progreso de nuestras naciones. Debe demolerse si realmente se aspira a labrar el desarrollo de la gran masa de naciones aquí reunidas. Excelencias, debe ser tarea prioritaria derribar de una vez los paradigmas de investigación que se limitan a los entornos culturales y las perspectivas del norte y que privan a la comunidad científica internacional de un capital intelectual considerable. Esta tendencia plantea una premisa para nuestras naciones, la urgencia de rescatar la confianza en el elemento más dinamizador de nuestras sociedades, el ser humano y su actividad creativa. En este empeño, la creación de capacidad es clave para hacer realidad las promesas que la ciencia, la tecnología y la innovación entrañan para el desarrollo sostenible. Reconocemos en este sentido el mérito de la iniciativa para el desarrollo global impulsada por el presidente de la República Popular China Xi Jinping es una propuesta inclusiva y coherente con la necesidad de un nuevo orden internacional justo y equitativo que coloca el desarrollo basado en el conocimiento donde corresponde en el centro de las prioridades del sistema internacional. Aún siendo un país en desarrollo y lastrado por grandes dificultades económicas, Cuba cuenta con capacidades científicas que no se deben subestimar y que son parte del legado del líder histórico de la Revolución Cubana el comandante en jefe Fidel Castro Ruso quien con visión de adelantado identificó en este campo una fuente potenciadora del desarrollo. Disponemos de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación que ha devenido una importante fortaleza para la preservación de nuestra soberanía con su mejor expresión en la creación de vacunas propias cubanas contra la COVID-19. No obstante, para Cuba conectar el conocimiento con la solución de los problemas del desarrollo es una tarea de gigantes porque esos esfuerzos deben transcurrir en medio un férreo bloqueo económico, comercial y financiero que resulta en notables limitaciones de recursos. Por solo citar un ejemplo, por decisión política del gobierno de los Estados Unidos, muchos sitios de la red dedicados al conocimiento y los resultados indiscutibles en la ciencia y la innovación. Los invito a discutir estos días sobre los retos del desarrollo de nuestras naciones, de las injusticias que nos apartan del progreso global pero también del valor de nuestra unidad y de todo nuestro rico caudal de conocimientos. Dirijamos nuestras reflexiones a la búsqueda de consensos, estrategias, tácticas y formas de coordinación. Pongamos sobre la mesa todo nuestro acervo, potenciemos las sinergias, mostremos la valía y la experticia del sur frente a los que pretenden presentarnos como una masa morfa en busca de caridad o de asistencialismos. Recordemos que muchas de las singulares naciones que representa el grupo 77 y China escribieron impresionantes páginas de creatividad y heroísmo en la historia de la humanidad antes de que la colonización y el saqueo empobrecieran los destinos de una parte de ellos. Recuperemos ese espíritu de lucha, el conocimiento tradicional, el pensamiento creativo y la sapiencia colectiva. Luchemos por nuestro derecho al desarrollo que es también el derecho a existir como especie. Solo así estaremos en condiciones de concurrir a la revolución científico-técnica en pie de igualdad. Solo así seremos capaces de ocupar el lugar que nos pertenece en este mundo donde nos pretende relegar a la condición de mansos aportadores de riquezas para minorías. Cumplamos juntos la honrosa misión de completarlo, mejorarlo, hacerlo más justo y racional sin que pese sobre nuestros sueños la amenaza permanente de desaparecer. Excelencias, hace 23 años en una reunión como esta el líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro afirmó y cito para el grupo de los 77 la hora actual no puede ser de ruego a los países desarrollados ni de sumisión derrotismo o divisiones internas sino de rescate de nuestro espíritu de lucha de la unidad y cohesión en torno a nuestras demandas. Nos prometieron hace 50 años que un día no habría abismo entre países desarrollados y subdesarrollados. Nos prometieron pan y justicia y hoy hay cada vez menos pan y menos justicia. Fin de la cita. La vigencia de esas palabras pudieran interpretarse como una derrota de lo que este grupo pretendía y no ha logrado resolver. Yo pido que la tomen como una confirmación del largo camino que hemos andado juntos y todos los derechos que nos asisten para exigir los cambios pendientes. En homenaje a los que creyeron y fundaron en nombre de los pueblos que representamos hagamos respetar sus voces y reclamos. Somos más y venceremos. Muchas gracias. Tengo el honor de conceder la palabra al excelentísimo señor Antonio Guterres secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Gracias.